Música ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy Shectek y bienvenidos al tercero Al quinto episodio de Minecraft Reto Survival Bueno, aquí andamos haciendo la pequeña casita La pequeña casita No sé, no sé si llegamos haciendo la pequeña casa O más, asamos otra cosa Ándale pues, asamos otra cosa Ay güey Ya tenía ganas de jugar Minecraft, ya tenía alrededor de una semana que no subía Minecraft De hecho ya tenía una semana que no subía nada XD Eso es bien chistoso No, si, no, si, la verdad es que si estuve muy en activo esta semana El último video que subí fue el de, digamos que el video editado o así Es que me tomó tiempo pues, el de Odlas Y Odlas lo subí el sábado Pero recuerden que mañana domingo tendrán el segundo capítulo de Odlas Y bueno ya, ya, hoy es sábado al fin Oh sí, qué bien, qué bien Para muchos el sábado es el mejor día de la semana Para mí no mucho porque estoy de vacaciones Así que ya disfruto los días igual Lo siento por los que no están en vacaciones y tienen que ir a la escuela y al trabajo Pero así es la vida Ah, fuck Y pues, ¿qué han hecho esta semana? Yo no he hecho absolutamente ni madres Sí, aunque no crean, no hice nada O sea, no O sea, no, no subí videos, no grabé, no, no hice nada O sea, a mí se me hizo raro No sé Mi vida no estaba llena porque no hacía videos Estos videos llenan mi vida ¿Qué pasa, pinta vaca? ¿Por qué te moleste de un golpe, vaca? Oh, debo tener poderes A ver, me va acá Vamos a probar mis poderes contigo No, ya, perdí mis poderes Ay, estúpida vaca Si te comí, perdí Mis poderes No sé qué dije Pero los que me entendieron Pues qué bueno Ay, ando medio eufórico Pero así me gusta porque Así me gusta más grabar Así me gusta decir más pendejadas Y no tengo idea de qué estoy haciendo Eh, estoy grabando Bueno, mal chiste Eh, no sé qué voy a hacer Creo que me hacen falta árboles de selva A ver, vamos a ver si en el cofre tengo pequeños árboles de la jungla ¿Es jungla o selva? También es mamadre, ¿no? Eh, eh, eh A ver, vamos Quiero meter un mod a esta cosa Para que Porque hay un mod que te permite hacer flechas especiales Y la madre Pero lo que Para lo que yo quiero usar Porque también hay un Hay una especie de eso Hay un tipo de flecha que tú avientas Y se empieza a crear una cuerda Entonces sería más servible que hacer así todo Como está ahorita Con Pues con un palo así en medio Y así, ¿no? A ver, aquí tengo un pequeño problema Porque ya no tengo madera De la selva Pero creo que voy a minar un poco Vamos a minarle pues Ya tengo mucho que no minamos De hecho nunca he minado en esta serie Y pues vamos a darle a la mina A la mina de Un pequeño pico Un pequeño de esto Dejamos esto El pequeño cuero Eh, hacemos una Pequeña armadura Porque todo es pequeño, güey Yo qué sé A ver, de aquí Ay, no son las ganas Que tengo De aventarme allá ¿Es que es eso? Es una vaca Es una amiga vaca De aquí si llego Ya, yo lo Oh, fuck Y me iba a pasar Enfrente de mis ojos Oh, acá hay un árbol de selva Bien, entonces Vamos a conseguir un poquito De madera Y ahorita vamos a minar ¿Por qué? ¿Qué es una serie de Minecraft Sin minar? ¡Nada! Ahí está la amiga vaca A ver, a ver Venga, a ver Pequeño árbol Me va a costar Un poco Mucho Trabajo Pero No hay pex No hay pex Necesito Estúpidas oejas Oejas donde están Porque no parecen cerca de mí Y ya esta es mi última semana De vacaciones Fuck Eso no me gusta Mucho Demasiado Pero pues ni modo Vamos a seguir Con la misma Rutina De siempre Pero bueno Entonces esta semana Les voy a subir Todo Voy a hacer el esfuerzo De subirles Un video Diario Porque yo empecé Mi canal subiendo Un video diario Para los que no sabían Yo no empecé Siendo huevón Me hice huevón Con el paso de los Años Iba a decir Con el paso del tiempo Me hice huevón Y pues Si un día puedo Voy a hacer Yo creo Dos videos Si hay dos videos Y pues A mi vaca A mi vaca A mi vaca Voy a intentar subir dos videos Ahorita voy a grabar Unos videos de Vita Espero que los vayan a ver Mañana voy a grabar Outlast Y pues tal vez Grabe Eurotruck No sé Tengo ganas De grabar muchas cosas Hagan eso señores Si pierden El Digamos El ánimo A veces de ¿Por qué escucho un zombie? No veo un zombie We Oh Eres un zombie fantasma No es por acá We Ya te vi Madafaka Madafaka Pequeño zombie Madafaka Si Si pierden Digamos Los ánimos De hacer videos O que a veces Dicen que O que a veces Prefieren jugar otras cosas Y no grabarlas O cosas así No hagan videos Por un tiempo Créanme que Van a regresar Con muchas ganas De De hacer videos Y pues yo me tomé Una semana de vacaciones Pequeñas vacaciones Pequeñas No muchas Y pues Y pues no sé Ven Ven Estoy muy eufórico Digo muchas cosas Dios Perdón Y pues sí Pues sí Andas con ánimos Andas así Con Con todo Espérame Que estoy medio We Ahí está Es que abrí el explorador Ja 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 Caete zombie ¿Qué no ves Estoy hablando We Abre esto Un poquito más de vacas Para Hacer una armadura De vacas Ja ja Una armadura De vacas No 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 Este es no Eh ¿Dónde está mi casa? No No Bien vaca Bien vaca Muerte Muerte vaca Gracias vaca A ver Tengo ganas De hacer una serie Con alguien No sé Ya tiene que no Hago una serie De ¿Cómo se llama? Dual O cooperativa Y creo que Perdió un poco Mi casa No sé Me da la impresión Si tengo ganas De hacer una serie Con alguien Pero no tengo amigos No Pero nadie Tiene tiempo De hacerlas Ustedes no tienen Tiempo amigos Que ven este video No 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 sé Porque Como que Una serie Dual Es más divertida Más entretenida ¿O no va acá? Digo Tu Araña A ver Esperen A ver Vámonos 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 Subiendo un poco Ay Me acuerdo Que en el otro capítulo Lo que mataron O algo parecido Ay 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 Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you ¿Qué es? ¿Qué estúpido zombie? No Eh ¿Por qué? ¿Por qué el zombie Hizo eso? Eso es trampa Eso es trampa Sí No Espérense Tiene que ser esta Fuck you Fuck you Fuck you Gracias ¿Qué me diste? No me diste nada útil Te odio calabra De hecho Voy a hacer una mesa Porque necesito Una espada Ustedes quédense Zombies No 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 estorben Por favor No los quiero matar Me cae muy bien Es una buena onda Pero no 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 son lo mío Una espada Tepex ¿Qué otra cosa? Eh Comida Come un poco Mientras Ya comiste A ver Necesito Unos pachalones Y no me alcanza Ahí está Son Jace 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 Muérense Muérense Zombies Me gustaría conocer A la persona Que hizo el sonido De los zombies Es muy épica Hache Hache ¿Dónde están? ¿Dónde están? Madre ¿Por qué me campeas? Fuck you zombie Ahorita voy a arreglar Mi Mi desastre Que hice acá abajo De tanta piedra Bueno Van a ver mi casa Es un diseño Super OP Es un diseño europeo Que no se ha visto En América Por eso europeo Cerramos esto Y necesitamos Madera Creo que esto Lo podría meter Pero tal vez No No lo sé Tal vez A ver ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? No No tengo acuerdo Pero Vamos a pasar Todo para acá Yo siempre He dicho Que por qué no No se ven Las gritas Cuando estás pegando Un cofre Es ilógico Si todo se ve El pequeño cofre Ven acá Tal vez necesito Dos pequeños cofres Para que se hagan Un pequeño cofre Grande Tengo dos mesas Oh sí Voy a hacer una mesa Extendida Que no sirve para nada En mi inventario Porque seguramente Te voy a usar El horno Ven horno Madera Madera Aquí está La madera Madera Tengo ganas De comprar Una capturadora Creo que ya Lo había dicho Pero no importa Es que sí Tengo muchas ganas De comprar Una capturadora Porque recientemente Hacer una serie Con alguien De Microsoft Y pues Pues sí Pero no estoy seguro Si todas las Si todas las capturadoras Graban el sonido Del Del sistema Pues Las voces De los otros Y pues Sí Pero tengo ganas Porque así Sería como que Más fácil Hacer videos Porque ya Juego Mucho Y pues Pues sí ¿No? Pues sí No Yo digo que sí Amanece ya Por favor Amanece Amanece No tengo Otra araña No, no tengo No, me hace falta A ver Necesito ir a buscar Arañas A ver Esto Fuera Y vamos Espérense Necesito dejar todo Vamos por Las pequeñas Arañas Arañas Dejo esto El estofado Tengo carne A ver Dejo esta La cosa Dejo esto Por acá Ahí está Vamos a por Arañas Tíos Hay una araña Allá No te pegues Zombie ¿Por qué te cae más? Yo pedí arañas No No Dejo esta La araña Y eso fue La araña Y hay una araña 120 Acá Ahí también hay un Creeper Creepa Creepa Pero no Eso no me sirve Gracias Necesito otras Cuatro arañas Más o menos Aprox Aprox Hay por ahí Va a sacar Este carbón Que no sirve Para nada Pero No está de más No está de más Sacar el pequeño carbón ¿Por qué le estoy Haciendo pequeño A todo Güey? Qué bonito Qué bonito Es minar De eso se trata Minecraft ¿O cómo se llama Esta madre? Minecraft Tiene su tonada Este pex Vámonos Vámonos No sé cuánto llevo Grabando Porque soy un pro Y nunca tomo el tiempo Oh sí Vamos a la casa A ver Si es que sé Cómo llegar Oh cierto Necesito vacas Bueno Al cabo aquí Hay muchísimas vacas Quiero un slime Quiero muchas Por acá Por cierto Quiero un caballo Necesito un caballo Ok Sí Güey Oh Esta me dio muchas Ok Qué amable La vaca Cállate Cállate Vacas Vacas Vengan a mí Vacas Yo las invoco Vacas 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 Lucas ¿Dónde vienen? Vacas Lucas Vacas Hay ovejas Yeah Al fin Voy a poder dormir No Eso no Eso es tóxico Estúpido scroll Te odio Necesito otro más Otro más Otro scroll Wey Digo Otro mouse Wey Yo sé lo que necesito Necesito muchas cosas Necesito dinero Una lana Otra lana Esa es Perdón Pero así es la vida A ver ¿Cuántas de acuerdo Ne tengo? Ocho A ver Son Me falta una Oh sí Hacer matemáticas Dios Qué bueno soy Deberían contratarme Para hacer juegos Para jugarlos Al menos Juego experiencia Bien Casas No te vayas a perder Yo he olvidado Lo bonito Que se ve El micro Con Con Los shaders Los shaders No Para acá No está La casa La casa Está para allá Estoy casi seguro Si 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 Por acá Creo Pero no importa Vamos a explorarle No creo Porque no era Ya perdí mi casa O no Como además Voy a perder mi casa Wey Está bien cerquita Bueno Tal vez De aquí Vea un poco Mejor Según está Para allá Creo Casi me caigo ¿Por dónde está mi casa? Alguien puede decir Demonio Siempre me pierdo No Por acá Nos vamos ¿Dónde está mi casa? Casita ¿Dónde andas? No En serio ¿Dónde está mi casa? No quiero perder mi casa Ya fue muy feo Ya fue muy feo perderlo una vez Y creo que no lo vieron Pero la perdí La perdí y fue horrible Pues es que Es que Porque hay tierra flotando Verde No está mi casa Está mi casa Acá Ustedes no saben ¿Dónde está mi casa? Al señor Usted sabe Usted tiene Usted tiene Ojos de que sabe ¿Dónde está mi casa? Sí, sí Tú, sí Tú O para allá ¿Quieres que te siga vaca? Bien, yo te sigo ¿Aquí es mi casa? Bueno, aquí es mi casa La vaca dijo que aquí es mi casa Muerte entonces Madre de Dios ¿Dónde es mi casa? ¿Dónde es mi casa? ¡Pum! Digo, mientras no me aleje las montañas Todo está un poco bien Pero mientras no encuentro mi casa No estará del todo bien Es que no había nada de esto Esto no estaba cerca de mi casa Entonces creo que era para el otro lado Oh, no me pegué mucho Me he perdido mucha vida No, güey, eso no A ver Tengo que hacer un mapa Me voy a perder todos los capítulos de esta serie ¿Dónde demonios está mi casa? Ah, creo que está para acá Sí, sí, creo que sí Según yo me vine para acá Y luego me fui para allá Vámonos derecho Vámonos derecho Ay, güey, la garganta ¡Ja, ja, ja! Ahí está mi casa Yes, yes, yes No, pura madre ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Eh, pues ahí está Yes Sabía que estaba por aquí ¿Y qué traje aparte de eso? Oh, cierto Traje mi cama Ah, bien No, no traje mi cama Traje lana, güey Aprende a distinguir Deberían hacer un remix Con el Con el sonido de las escaleras Ahí Ahí está este pegue Y vamos a hacer unas botas Botas, botas Esta cosa Esta, esta cosa Ya, bien Tenemos armadura de cuero Y tenemos la cama Bien, cama Bien, tenemos cama Bien, al fin Oh, no tengo madera Eh, no, de sano Yo creo que fuera de cámara Me voy a poner a salir a la casa Para que no sea tan tedioso Espérate, no De carne, güey Vamos a hacer mi pequeño cuarto ¿Por qué te dicen todo pequeño, güey? Tengo complejos Y bueno, hasta aquí Vamos a dejar este video De Minecraft Reto Survival Capítulo número 5 No 3 Como dije al principio Si les gustó este video No se ven Dejame una manita para arriba Suscríbanse Si no lo están Y pongan este video en favoritos Compártanlo en sus redes sociales Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Y adiós Oh, por Dios Cuánto cambio de voz tengo Soy muy versátil Así que lo soy Bueno Nos vemos en el siguiente video Se cuidan Y adiós Jame